Cuando un país se enfrenta a crisis sociales, se pueden desencadenar trastornos mentales en la población, dijo el psicólogo clínico Ludendorff-Suse Montiel, por lo que se debe tener una mente más despejada y mantener la calma, dijo el especialista. Sí, muchas veces en estas situaciones sociales, donde hay miedo, donde hay pánico, y esto es a nivel mundial, pues se pueden exacerbar algunas enfermedades mentales, por ejemplo la depresión, la ansiedad, los trastornos obsesivos compulsivos, por ejemplo el suicidio, son enfermedades que vamos a tener que enfrentar y ya estamos enfrentando, por eso hay que mantener una mente más despejada, solamente tener la información necesaria, no sobresaturarnos de información que no nos sirve, sino más bien nos sirve para angustiarnos, para desesperarnos. Recuerde que si usted es cabeza de familia, usted es el que tiene que estar más lúcido, porque es el director de la familia, el líder de la familia, y tiene que controlar esa angustia que puede estar generando. Los niños son muy vulnerables, son muy susceptibles a estas emociones, si usted es una persona nerviosa que está angustiada, al niño se le va a pasar esa angustia, y él también va a manifestar algunos síntomas como tristeza, terrores nocturnos, llanto, irritabilidad, no va a querer comer, entonces mucho cuidado, mejor haga actividades recreativas, actividades instructivas. El psicólogo clínico también se refirió al estrés que puede desencadenarse en los menores quienes están en aislamiento social producto del coronavirus. Es muy difícil liar con niños, pero ellos son muy inquietos y generalmente hay algunas patologías, como los niños hiperactivos, que ya tiene que ver la parte cerebral. Con los niños hiperactivos, si tienen tratamiento, hay que darles su tratamiento, si tienen medicación, pues hay que darles su medicina y también ponerlos a actividades recreativas. No solamente el tratamiento farmacológico, puede ayudar también la parte recreativa, pueden hacer dibujos, pueden hacer, por ejemplo, aeróbicos, hacer un grupo ahí, si son dos, tres hermanitos, pues bien pueden hacer aeróbicos, bien pueden hacer alguna actividad que les guste, correr, saltar la cuerda, o sea, que quemen energía, jugar al fútbol, jugar, por ejemplo, al voleibol, todas esas actividades recreativas que pueden hacer que el niño bote energía. Si tiene un patio grande, pues aproveche ese patio, haga ahí fútbol, haga béisbol, tire la pelota, o sea, muchas actividades así. Y la paciencia, sobre todo paciencia, si va a corregir, que sea con paciencia. Para Noticias 12, Castalia Zapata.